TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este pasado viernes 1 de marzo a las 19 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó el recital de guitarra y violín. Evento que estuvo a cargo del San Vicentano Juan Ahumada y su acompañante Pamela Soto. Los cuales son licenciados en interpretación musical de la Universidad de Chile. Cabe destacar la gran cantidad de público y de diferentes edades que se dio cita para disfrutar de esta hermosa tarde con los talentos de estos dos jóvenes interpretando grandes obras de Bach, Regondi, Asensio, Nelegati y Piazzolla. Al final de la presentación conversamos con ellos y estas fueron sus impresiones. Bueno, con el apoyo de la Municipalidad pude ir a México, bueno y otras instituciones, pude ir a México a terminar la licenciatura, a estudiar con un destacado instrumentista, Pablo Garibay López. Si es que llega a ver esto, recuérdame. Y gracias a eso, Pablo también me incentivó a hacer mis dos primeros concursos en interpretación allá. Cosa que para prepararte para un concurso es algo totalmente distinto que prepararte para un concierto, porque en un concierto uno se puede permitir ciertas cosas, como que es un poco más relajado, pero el concurso como hay un jurado, tiene que ir como todo más intacto. Entonces, logré sacar el primer lugar en el concurso de la Universidad Nacional Autónoma de México y el tercer lugar en el certamen internacional de Texcoco. Y nada, agradecido porque han sido muchos años de experiencia, arriba de escenarios. Puedo decir que este ha sido el concierto más importante que he dado hasta hoy, independiente de los teatros que haya pisado antes, porque este es mi ciudad natal y eso para mí nunca va a cambiar. Entonces, siento que hoy día ha sido un día importante dentro de mi vida artística. Puedo decir que estaba más nervioso que en la final de los concursos en México, pero en verdad es porque aquí hay mucha gente que quiero, está mi familia, está mi amigo. Entonces, eso es como una presión extra que uno tiene encima, porque siempre hay expectativas de lo que uno espera. Y espero haberlas cumplido porque a pesar de los negros y a pesar de todo, lo disfruté mucho del escenario. Siempre había querido, después de todo lo que ya he recorrido, en mi juventud, ya aún soy joven, puedo decirlo, que quería volver a San Vicente a tocar. Entonces, me di una vuelta larga para volver acá y muy contento por la municipalidad y por todos, la comunidad de San Vicente. En verdad, muchas gracias. Acompañando a Juan Ignacio, quien daba su concierto de retribución, por un aporte que le dio la municipalidad en agradecimiento al apoyo que le dio para un viaje de estudios que hizo él, y también lo acompañé en eso, fuimos a México a realizar un semestre de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, bueno, ambos recibimos aportes de nuestras municipalidades y por eso nos encontramos aquí, agradeciendo también a la comunidad sanbicentana. Y también un momento importante, como decía Juan, es la primera vez que se presenta con la guitarra clásica acá en San Vicente. Antes, cuando estaba en el colegio, entiendo que también tenían una banda con sus amigos, ahí tocaba guitarra eléctrica, y luego ya cuando entró a la universidad se pasó a la guitarra clásica, y en su tiempo de guitarra eléctrica también tocaban acá en San Vicente con sus amigos. Entonces, creo que igual es un momento importante en el que he participado en acompañarlo con nuestro dúo que tenemos, el dúo Lisa Juss. Ya llevamos alrededor de un año tocando juntos y haciendo repertorio latinoamericano de concierto. Nos hemos especializado un poco últimamente en el tango y eso es lo que presentamos hoy acá. Bueno, toco violín desde pequeña, como de los 11 años. También apoyada por mi municipalidad, yo soy oriunda de Osorno. Allá estudié mientras estaba en el colegio, participando en el centro cultural de mi ciudad. Y posteriormente entré también a la Universidad de Chile, donde conocí también a Juan Ignacio. Y ambos estudiamos interpretación musical, yo en mención violín y él en mención guitarra. Y ahí ya estamos, ya en la última etapa de la carrera, llevo unos 7 años estudiando, que la carrera es bastante larga, ya que tiene una preparación previa como un bachillerato para poder entrar, que es la única vía de ingreso, y luego los 5 años de universidad. Así que ya pronto a licenciarnos, ya solamente los trámites y el proceso de título que es preparar nuestro concierto final. Bueno, agradezco acá a la Municipalidad de San Vicente por todas las gestiones y el apoyo recibido para dar este concierto. Y también agradecer en la invitación a Juan Ignacio por invitarme a tocar aquí en este concierto para la comunidad. Gracias.